Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Porque la realidad te moverá. Pero os bendigo para que en el día de hoy y durante toda la semana y durante toda vuestra vida no seáis personas que se mueven por lo que vemos a nuestra vista o por la realidad. Sino por la realidad espiritual. Os bendigo para que podáis abrir esos ojos espirituales y os deis cuenta de que si pienso mucho, de verdad acabo preocupado. Pero por el contrario, como hemos leído hoy, si oráis, veréis la respuesta. Si oras, si te pones delante de Dios, verás que el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo el mundo dice que es una gran crisis. Pero tú estarás bien. Todo el mundo dice, madre mía, qué desgracia, qué gran problema. Pero tú estás bien. ¿Cómo es posible? Es que es hijo de Dios. Es que en su corazón está Cristo y ha depositado toda su fe en Él. No lo entiendo. Claro, es que, fíjate lo que hemos leído. Sobrepasa todo entendimiento. Para los no creyentes serán locura. ¿Cómo uno puede dar gracias por un problema? ¿Se te ha ido la cabeza? ¿Tu madre está enferma y tú das gracias a Dios? Pues sí. Es más, es algo que Dios está permitiendo para recibir las bendiciones eternas. Y no se trata solo de mí, ni siquiera de ella, sino del plan absoluto de Dios. Por eso es absurdo levantar una guerra en contra de Dios. Ahora me enfado y no doy culto. Dios, porque tú no me das esta respuesta que yo quiero tanto. O porque no entiendo tu plan. Ahora me enfado y ya no voy a orar. Es un poco absurdo eso. ¿Por qué? Vas a sufrir. La Biblia lo dice. Fuera de mí, nada podéis hacer. Porque no podíamos vivir por nosotros mismos, Dios mismo vino a esta tierra para morir por ti. Él te salvó. El intentar vivir fuera de Él, de verdad que no lleva nada. Vas a sufrir, no porque Dios te vaya a castigar o algo de eso. No, no es ese tipo de Dios. Si Dios es bueno. Vas a sufrir porque Satanás se va a cebar contigo. Y solo en Cristo puedes tener victoria. Y fuera de Él, nada puedes hacer. La semana pasada, ya pusimos esa base en nuestra vida de fe. ¿Qué base? La soberanía absoluta de Dios. Nosotros creemos en la soberanía absoluta de Dios. Que nada ocurre por casualidad. Que Dios, a Él le ha placido y bajo su perfecto plan, me ha hecho nacer en la familia que he nacido. Me ha hecho vivir las cosas que he vivido en mi pasado. Él lo ha permitido. El método de Dios, Cristo, es nuestra base de fe. El poder de Dios, que es la obra del Espíritu Santo. Y tenemos una garantía, que es la Biblia. No podemos vencer a la oscuridad por nosotros mismos. Por eso Dios vino a esta tierra y yo soy la persona salva, hijo de Dios. He sido salvo de toda esta obra de la oscuridad. Por eso que donde está el Hijo de Dios, ¿qué es? Es el campo de la misión. El plan de Dios se va cumpliendo en el lugar de aquel, en el lugar que está aquel que posee el Evangelio. Dios tiene todo bajo control. Por eso mi vida tiene el mayor valor. ¿Por qué? Soy evangelista. Soy esa farola que resplandece la luz. Y cuanto más farolas haya, más iluminado estará todo, ¿verdad? Por el contrario, cuanto más oscuridad haya, con una farola, más luz dará. Dios nos ha dado la vida eterna. Por eso aquel que comparte el Evangelio nunca será perdido. Dios está junto con él. Últimamente veo que toda la iglesia, poco a poco, estáis encontrando vuestro evangelismo. Y estoy muy contento, ¿no? Veo vuestro fórum, los whatsapp que me llegan, o cuando entre semana tenemos nuestro darapán y hacéis vuestro fórum, y la verdad que le doy mucha gloria a Dios, porque es que no solo mi vida, pero vuestra vida ha cambiado un montón. Yo me doy cuenta. Y ahora está llegando un horario donde Dios está empezando a obrar a través de vosotros. Aunque lo sabía, no me había dado del todo cuenta. Qué urgente es que se levante una iglesia que conoce a Cristo y que predica a Cristo. Aunque tenemos muchas limitaciones, yo veo que eso a Dios le agrada mucho, que está contento. Por eso continuamente os está bendiciendo. Por eso continuamente, espiritualmente, os levanta a esa cumbre espiritual, como ha orado Chong Min hoy, ¿verdad? La mayoría de las personas piensan que hacemos el evangelismo, o que tenemos que hacer el evangelismo. Pero de verdad que no es así. El evangelismo es el resultado de disfrutar del evangelio. Por eso es que no es difícil, sino que es Dios el que lo hace. De verdad, no es porque sepas explicar bien el camino de salvación. Ese es el contenido, el mensaje. Pero cien veces que predicas el evangelio, cien veces que lo haces de forma diferente. Os lo aseguro. Es Dios, en ese momento, el que obra. Como obró cuando Pablo estaba predicando el evangelio, y dice que el ángel del Señor tocó el corazón de Lidia. De la misma forma, vosotros, a través del culto, todas las semanas, ¿qué habéis hecho? Disfrutar del evangelio. ¿Habéis cambiado esa corriente espiritual? ¿Os habéis conectado continuamente con la corriente de la palabra? Y vuestro estado espiritual ha cambiado hasta el punto de que puedo decir, soy feliz porque Dios está conmigo. Jesús es el Cristo, el solucionador de todos mis problemas. Y habéis llegado a un estado espiritual donde Dios ha empezado a obrar. Y como fruto, aparece el evangelismo. Porque sois origen de bendición. Porque Dios os ha llamado para que tengáis fruto. Qué gran bendición, ¿verdad? De verdad que es así. Y más respuestas que vendrán, porque solo es el comienzo. Por eso, tampoco os estiréis mucho. Porque van a venir respuestas más grandes que esta. Tampoco perdáis la fuerza cuando no vengan respuestas. ¿Por qué? Porque es Dios el que da y el que quita, el que pone, el que hace el querer como el hacer. Vosotros simplemente disfrutad del evangelio como lo estáis haciendo, a través del culto. Esta semana, pregúntale a Dios todas las cosas como hemos leído. Que sean conocidas vuestras peticiones. Por eso, en el primer punto, pregúntale a Dios, ¿qué pregunta le tienes que hacer? Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan en esta situación? Dios, tú me conoces. Mira, ahora está ocurriendo esto. De verdad, no es el problema, sino que ¿cuál es tu plan? No es el desierto, sino que ¿cuál es tu plan? No es Jericó, no es el Jordán. Dios, ¿cuál es tu plan en este momento, en esta situación que yo estoy pasando? Simplemente, el cerrar tus ojos y preguntarle a Dios esto en oración, ya te va a traer sanidad, te va a traer tranquilidad. Y más importante, vas a ver que Dios te responde. Simplemente pregúntale delante de Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Me ocurre esto? ¿Estoy enfermo? ¿Ha pasado esto en mi pasado? ¿O esta es mi situación? Simplemente, al preguntarle eso, vas a ver que Dios es tu respaldo. Eso te va a traer una gran sanidad. El Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y corazones. ¿Qué ocurrirá? Tu estado espiritual cambia. Ya lo hemos hablado estas semanas, ¿verdad? No lo entendía, pero cuando me he puesto delante de Dios y le he preguntado ¿cuál es tu plan? Lo he empezado a ver. ¿Qué se restaura en mí? Gracias Dios. La gratitud. Hasta en la crisis. De verdad que es así, porque Dios, que ha solucionado todos nuestros problemas en la cruz, hasta el problema era muerto. O sea, es que te mueres y no es un problema. Me dices que te faltan unos euros, si hasta el morirte no es un problema. De verdad que Cristo lo ha solucionado todo en la cruz. Consumado es. Pero Dios permite a veces que el Hijo de Dios camine por el desierto o que se enfrente a Goliat o que se enfrente a situaciones que son difíciles. ¿Para qué? Para que te renueves. Para que le busques a Él. Permite ciertas situaciones para que tu vida sea renovada, restaurada. Y es una gran bendición. Simplemente, Dios, ¿y ahora por qué permites esto? Ahí dentro estará la mayor respuesta para tu vida. Con esta pregunta empezarás a entender su voluntad y empezarás a tener victoria. Os bendigo para que tengáis la gracia de que cuando estéis sufriendo, ir delante de Dios y preguntarle ¿cuál es tu plan? No oréis meditando en el problema. Eso no es oración. Qué mala situación. Ay, Dios mío. Vais a salir, vais a acabar la oración peor de cuando entrasteis. Porque en vez de orar y encargárselo todo a Dios, habéis meditado en el problema. Dios, esta es la situación. Empieza así, está bien. Pero ¿cuál es tu plan? Tú eres todopoderoso. Tú eres la guía de mi vida. Tú has permitido esta situación. ¿Por qué me estás guiando por este itinerario? El empezar a preguntar estas preguntas, ya tu pensamiento va a empezar a cambiar. Y Dios te va a hablar a través de la palabra. Fíjate. Va a usar a sus siervos. A veces utiliza a un hermano. A veces utiliza el tiempo de oración que tenéis entre semana, entre los hermanos, cuando dais culto. Y Dios os va a hablar. Va a utilizar a una persona. La segunda pregunta, entonces, si empieza a ver tu plan, ahora, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tengo que preparar? Dios, que permite esos problemas, es porque quiere que preparéis ese recipiente para recibir respuestas. o a veces solo hice espera. Permite ciertas situaciones para que esperes. Y espera y verás su obra. Si vemos en Josué, capítulo 3, después de que el pueblo de Israel haya sido libre de Egipto, haya cruzado el Mar Rojo y todos esos 40 años en el desierto, ya comandado por Josué, llegan, llega un momento en que se llegan justo y se ponen enfrente del río Jordán. Después de 40 años por el desierto y todo, pues si llegan al río Jordán, con cruzarlo es suficiente, pero Dios les dice, espera, espera tres días. No simplemente que esperen. Delante del río Jordán, de ese problema o de ese obstáculo, Dios les dice, espera durante tres días y da culto. ¿Por qué? Dios quería que todo el pueblo de Dios coja otra vez de nuevo el pacto. ¿Qué pacto? Que vamos a Canaán. Que hay que conquistar Canaán. Que es el pacto que Dios me ha dado. Por eso, espera tres días, da culto. Que todo el pueblo coja la palabra de Dios. Por eso Dios a veces permite esos obstáculos que parecen que nos frenan ¿no? No son obstáculos, sino que Dios te está frenando ¿para qué? Para que pongas de nuevo en tu corazón el pacto de Dios. Para nosotros, ¿qué es? Que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Ve y haz discípulos a todas las naciones. La evangelización del mundo. Dios quiere que toda la iglesia en el día de hoy pongáis eso a vuestro corazón. ¿Cuál es tu plan? Dios quiere que pongáis las 237 naciones en vuestro corazón. Lo hizo con el pueblo de Dios porque ya en el desierto había nacido también una nueva generación y ellos tenían que haber recibido de nuevo ese pacto para tener esa dirección de Dios. Entonces, cuando todo el pueblo de Dios se aferró al evangelio, se aferró a la dirección que Dios daba, ¿qué ocurrió? Dios abrió el río Jordán. Por eso es que no es mi problema, no seáis engañados. Si no oráis, os vais a llenar de preocupación y Satanás os va a atacar a aquello que tomáis o que le dais más importancia. es que para mí mis hijos o el negocio o cualquier, Satanás va a atacar a esas cosas. No es mi problema, no es Jericó, no es el río Jordán. ¿Qué es? Que tenían que ir a Canaán. Eso era lo importante. Jericó lo derrumbó en un momento. El río Jordán, pues igual que abrió el Mar Rojo, lo abrió. Para Dios eso es fácil. Solucionar tu problema es fácil para Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Aférrate al pacto de Canaán. En el Antiguo Testamento, para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, la dirección que Dios les dio, ¿qué es? Ir a Canaán porque ahí ha de nacer el Mesías, Jesucristo, quien va a consumar todo en la cruz. Para nosotros, que ya vivimos con el Espíritu Santo, ¿cuál es la comisión o la dirección que Dios nos da? Que este Evangelio del Reino sea predicado a todas las naciones, a toda criatura, hasta lo último de la tierra. por eso Dios permite esas ciertas situaciones o problemas. Pero no te engañes, no es el problema, no es la situación, es la evangelización del mundo. Os bendigo para que podáis poner eso en vuestro corazón. Eso es a lo que realmente nos tenemos que aferrar. no es el río Jordán o Jericó, no es mi problema, sino que es Canaán. Es la evangelización del mundo. Entonces verás esa meta absoluta de Dios. El objetivo absoluto de Dios empezarás a entender también su voluntad. Esto es hacia dónde tengo que tomar la dirección en mi vida. En España hay muchos acopuntores, no sé cuántos pero habrá muchos. Hay muchos psicólogos, hay muchos profesores, hay muchos dentistas. ¿Necesita más? ¿Tengo que ser un dentista más? También hay pastores. Dios, ¿tengo que ser un pastor más? ¿Tenemos que ser una iglesia más? España necesita gente profesional en todas las áreas que conocen realmente a Cristo. ¿Para qué? Gente que disfruta del evangelio, creyentes que puedan cambiar esa corriente espiritual de la empresa en la que están o la región o la nación o el mundo y el mundo. esa es la meta absoluta de Dios. Dios quiere que a través de toda circunstancia realmente pongáis su pacto en vuestra vida. ¿Qué ocurre entonces? Sois las personas que caminan con Jesucristo. Sois las personas a través de las cuales su plan se empieza a cumplir. ¿Qué significa eso? Sois las personas que realmente conocen a Dios, que conocen su dirección, que conocen su voluntad. Entonces sois origen de bendición allá donde estáis. No, si yo soy creyente, soy creyente pero no conozco el corazón de Dios. También lo dicen en Isaías que por su boca dicen que creen en mí pero su corazón está bien lejos de mí. Yo digo si, si, si yo soy muy cristiano pero primero yo y viven ese tipo de vida ¿verdad? Dios os ha llamado para que tengáis fruto realmente conociéndole a él poniéndole a él en vuestro corazón su deseo que sea mi deseo. Yo he orado muchos años de esa forma y Dios ha ido bendiciendo mi vida. No es porque lo haga bien o lo haga mal porque hable coreano o no lo hable. Aunque tengo muchos errores yo he visto que a Dios le agrada que predica a Cristo y simplemente por ese hecho me ha bendecido tanto que me ha hecho encontrarme con todos vosotros. ¿No os parece un milagro? Yo veo que es un milagro. Si en España hablas del Evangelio y dices no me cuentes cuentos que haya gente como vosotros es un milagro. Ocurre porque Dios tiene un plan porque Dios va a obrar y va a cumplir su absoluto plan su voluntad a través de vosotros. por eso prepara ese recipiente espera porque no es el problema no es la enfermedad espera ¿qué es lo importante? La evangelización del mundo la dirección de Dios y nosotros somos usados para que se cumpla eso que es su plan hasta donde Él nos quiera utilizar y si nos quiere llevar al cielo ya porque hemos hecho nuestra función amén gloria a Dios si es el mejor sitio para estar donde no hay sufrimiento donde no hay ni papeleras que todo sirve allí con una persona que reciba gracia es suficiente un creyente que recibe gracia que entiende esto se vuelve en ese canal de bendición para otros se vuelve en esa persona que puede cambiar la corriente espiritual Moisés lo hizo en Miriam donde se encontró con Getro su suegro él durante 40 años estuvo organizando el evangelio la palabra de Dios estuvo poniendo en su corazón el pacto de Dios que él había oído desde pequeñito con su madre pero que no entendía bien y a través de ese anciano o de ese obrero como Getro él durante esos 40 años pudo meditar en la palabra y organizar el pacto de Dios en su vida hay teólogos que dicen que incluso escribió parte de del Pentateuco que son los primeros libros de la Biblia Moisés fue una persona que entendió la voluntad de Dios el plan de Dios y pudo cambiar la corriente espiritual de más de 400 años de esclavitud en Egipto ¿cómo lo hizo? todos lo sabemos cuando Dios le llamó él dijo no, no señor no te habrás confundido será mi hermano Aarón que habla mejor que yo Dios pero ¿cómo voy a ser yo si yo no sé hablar bien y yo no puedo? y Dios le dijo yo soy el que soy no te preocupes Dios le llamó Dios le guió preparó su itinerario le llamó le levantó le bendijo obró lo hizo todo Dios Moisés ¿qué fue? testigo él vio simplemente como Dios iba obrando por delante ¿por qué? Moisés tenía esa dirección ese pacto que Dios le había dado si vosotros ponéis en el día de hoy la evangelización del mundo que el evangelio sea predicado no es otra cosa allá donde yo estoy es el lugar de la misión que a través de mí la oscuridad sea quebrantada si ponéis eso en vuestro corazón vuestra vida se llena de bendición es que es así de simple verás que vuestra vida tiene el mayor valor que vuestro negocio vuestra economía es usada para la luz Josué y Caleb también fueron ese tipo de personas de los 12 espías que envió Moisés 10 decían que era imposible ¿cómo vamos a ir allí? pero si son gigantes tienen unas manos unas casas unas murallas si vamos para allá nos van a machacar todos decían que era imposible pero Josué y Caleb lo vieron todo preparado ¿por qué? veían la meta absoluta de Dios el objetivo de Dios que era Canaán mira que bien es que Dios ha preparado ya hasta casas grandes lo ha preparado todo para nosotros como ellos son tan grandes ya han trabajado hasta el arado para nosotros nos han dejado simplemente para para recoger la cosecha de 12 solo 2 con una persona que reciba gracia y ponga esto en su corazón cambia toda la corriente espiritual cambia toda la corriente espiritual de España de la línea familiar de verdad que es así José entendió eso y sus hermanos perdieron el pacto y le tenían envidia todos conocéis la historia de José le dijeron a su padre que había sido asesinado y le vendieron como esclavo trabajó como esclavo fue acusado injustamente por algo que él no había hecho y entró en la cárcel ya conocéis su vida pero dice la palabra de Dios que todo lo que José hacía Dios lo hacía prosperar era esclavo pero fue el mejor esclavo cualquier cosa que le encargaban Dios lo hacía prosperar hasta el punto de que un no creyente se dio cuenta es que no vamos a ver a alguien lleno del Espíritu tan lleno del Espíritu de Dios como este hombre ¿por qué? la característica de estas tres personas son cuatro y demás que hay en la Biblia ¿cuál es? que ellos estaban conectados con el deseo de Dios caminaban ese itinerario del pacto no estaban viviendo sus vidas y bueno esto es lo que me toca en mi vida esto es lo que me ha tocado no es eso ellos caminaban ese itinerario del pacto por eso José lo entendió cuando fue vendido como esclavo a Egipto él dijo no voy como esclavo sino que Dios me envía por adelantado a Egipto os bendigo para que viváis ese tipo de vida que no es el problema de hoy que no es la enfermedad de hoy quebrantar toda oscuridad que os quiere traer engaño que os quiere engañar con la realidad que vivís no es ese día a día o mi situación vivir con la realidad espiritual os bendigo para que recibáis esa gracia por eso en la conclusión aferraros y tomar y tomar este pacto estos títulos de oración como iglesia debemos orar juntos por estas tres cosas Dios que a través de mi vida viendo ese itinerario por el que tú me estás guiando que pueda restaurar el templo la iglesia ¿qué significa esto? que se levante a través de nosotros una iglesia que realmente da vida que realmente cambia la corriente espiritual una iglesia aunque sea por internet que predica a Cristo que realmente salva a las personas que a través de mi vida se restaure o se salve la siguiente generación que esa generación nueva que crece que pueda crecer y ser edificado como esos remanentes dentro del evangelio tenéis que poner eso en vuestro corazón ¿cuánto vais a vivir? ¿cuántos años? en realidad no es importante pero que mi siguiente generación permanezca en el evangelio que crezcan dentro del evangelio para que no sufran todo lo que yo he sufrido eso es importante tenéis que orar por esa iglesia que debe ser restaurada y ese sistema para la siguiente generación para los remanentes y después poner en vuestro corazón las misiones restaurar esa evangelización del mundo que se ha perdido por eso os bendigo para que a través del mensaje de esta semana viváis una vida preguntándole a Dios y que al preguntarle recibáis consuelo sanidad que podáis ver como vuestro estado espiritual empieza a cambiar y descubrir la victoria y la respuesta preparada por Dios si tú hoy tienes un gran problema o hay una situación que te agobia que te trae ansiedad te bendigo para que puedas abrir tus ojos espirituales y ver que eso va a ser de gran bendición para tu vida y algunos dirán que gran bendición estás de enhorabuena es que Dios permite esa situación porque quiere traerte algo grande porque eres importante simplemente créele a él y pregúntale a él ¿cuál es tu plan en esta situación Dios? estoy seguro que a través de esta situación y preguntándole así vas a ver hacia qué dirección Dios quiere que tú vayas vas a ver que Dios quiere que tú restaures o reformes ciertas situaciones en tu vida ciertas circunstancias ciertas cosas que te deshazgas de cosas que no son para bien espiritualmente para ti a través de esos problemas Dios va a traer una restauración una sanidad a tu vida bendigo para que esta semana sea esa semana de las respuestas vamos a orar Dios Padre te damos gracias por la palabra que tú nos has dado en el día de hoy durante esta semana que podamos al preguntarte descubrir cuál es tu plan para con nosotros que no seamos engañados por la situación sino que podamos ver esa realidad espiritual bendícenos Señor en el nombre de Jesucristo oramos amén en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo